Mira Bueno, no avisé que iba a hacer este video pero acá estamos con todos los chiques Hola No queremos prender la luz para no tener más calor Vamos a cantar un tema ensayando para mañana sábado están todos invitados a El Universal a las 21 horas ¿Va ahí? A ver ahí Mostramos un solo tema Sí, un solo tema A ver Me puedo yugar, eh, guarda porque es un ensayo Va Esta historia eterna no existe y lo que un día construimos se ha esfumado No pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no hago yo la pena No creas que no eres importante Al contrario Yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que no perdimos esto Aunque nos duele No nos duele No es solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó No es solo nuestro Es solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construido se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Esta historia terminó, no existe, por lo que un día construimos se ha desfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma muy caminando. Yo no aprendí a soltar amones, yo no aprendí a dejarte ir. Eres una apuesta de largo plazo, lo que construimos, lo que construimos. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. ¡Mañana! No, mañana en el Universal. Están todos desinvitados. Y a todos esos amigos que nos ven y que dicen, che, ¿cuándo tocan? Los queremos ir a ver. Bueno, mañana, gratis. Mañana, vengan, entrada libre. ¡Chau! Adiós.